Que no pone un duro o algo así Pues me come los huevos, pero... Encima que estás en todos los streamings y encima pagas Me da... Me salga hasta mal, tío, te lo juro, eh Coño Oye, es juego, eh Yo juego, eh ¡Me suicido, Ward! Tampoco, pero si lo sumas todo Te daría para un sueldo normal Pero que yo... Yo no voy a estar aquí cobrando un sueldo normal Haciendo esta mierda, ¿sabes? Para eso me dedico a proyectos personales Que me van a servir para el futuro Como vender droga, por ejemplo, ¿sabes? Que voy a ganar mucho más O sea, eso es evidente Entonces... Yo variedad no voy a decimear Me refiero... No creo, vaya Joder Y fallo encima, tío Es lo que hay, ¿no? Se pasa página y ya está Tampoco vamos a ponernos aquí a llorar, sos No, un OnlyFans no voy a hacer Bueno, en verdad Depende como sea la oferta y la demanda Una fotito de mis pies Cuidado, eh Hazte VTuber Tortugo Tío, de verdad me sabes fatal, tío Me sabes fatal de negarte todas tus peticiones de mierda Juégate este pick No lo juego Juégate este juego No lo juego Hazte no sé qué No me lo hago ¿Sabes? Todo... Todas las peticiones de mierda que tienes Te las rechazo, tío Y me sabe mal porque Si fueras un random Que no pone un duro o algo así Pues me come los huevos Pero... Encima que estás en todos los streamings Y encima pagas Me da... Me salga hasta mal, tío Te lo juro, eh Coño Oye, es juego, eh Yo juego, eh ¿Me suicido, Ward? Calculadísimo Modelo VTuber de Guts Tío Cuidado, eh Yo estoy jugando en Animal Enmite, eh No sé vosotros Vale, vámonos Vamos a pillar... Ey, 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 ey ¿Esto por qué es tan caro? Uf Yo ando pagando un buen dinero por patas tuyas Eh... ¿De cuánto estamos hablando? Combat No me parecería nada descabellado Mandarte una foto de mis pies Si quieres pagarme dinero Hasta me iba Auronplay No No por nada, pero... ¿Sabías que las VTubers tienen buena comunidad? ¿Sabías que las VTubers tienen buena comunidad? Iron Mouse ya 24 días de subatón sin parar y tiene skin en el maiz Solo piénsalo, es rentable Tortugo, tío ¿Tú de verdad me ves haciendo de VTuber, tío? O sea, es que ya me preocupa un poco A lo mejor tienes algún fetiche conmigo o algo ¿Quieres que me visa de mujer? Y te... Y me... Y tenemos una cita o algo Si me tienes que pagarme una buena cantidad de dinero Si no, no Mierda, no me he echado la shard Bueno, me sirve Tienes que ser ambicioso en la vida Si te estoy diciendo que lo voy a hacer Pero... Fuera de... De Twitch Kik De mundo de streaming Mundo de redes sociales En general Simplemente que... Creo que ya he perdido el sitio ¿Sabes? Me refiero Ya en Might ha dejado de ser lo que era Y en Might 2 Huele a... A Muriana Huele En caso de que no huela tan mal Pues se valorará la posibilidad de seguir aquí un tiempo más Pero... Si sigue en la línea que está ahora mismo Para qué me iba a quedar Hasta el próximo año en Might 2 está fresco y ahí vuelves A ver si el año que viene sigue... Si en enero, febrero, en Might 2 está bien No me voy ni a ir ¿Sabes? Pero si apesta ¿Para qué? ¿Sabes? ¿Algún costo de streaming haré? No sé No creo Ya veremos Puede ser ¿Qué jugaré? Pues no sé Como no me da unos Null Logs de Pokémon No sé si hacerme la capa de stack Supongo que sí Ah, es un comeback Así como no fuiste baneado Pero es que ahí estaba haciendo streaming todos los días Prácticamente, ¿no? No es lo mismo Aquí si dejas de streamear dos o tres semanas Un mes Hueles a culo ¿Te crees que a mí me apetecía streamear Teniendo 30 viewers todos los días? 30 viewers en Twitch Pues si fueran en Kik Donde se gana pasta Pero... Yo digo que un día desaparezca sin más Que no dejen ni rastro A ver... Me lo he planteado, drope Lo que pasa es que... Eso sería ser muy egoísta quizás, ¿no? Además, el Miguel está involucrado también Imagínate que el Miguel me dice algo ¿Qué hago? No le contesto Picha El Miguel no es amigo de internet, ¿sabes? Sería muy egoísta con toda la peña Que me ha estado apoyando durante todos los años, brother Tampoco es plan de hacer eso, ¿sabes? De anunciarlo Y bla, bla, bla Y poco a poco dejar de hacerlo Pues eso está claro que... Puede ser, pero... En realidad nos quiere y no nos quiere abandonar Pero se enroja al decirlo y se lo guarda No tengo ningún problema en decir eso El caso es que... Hombre, yo por mí me quedaría aquí toda la vida, ¿sabes? Si gano lo que voy a ganar este mes en Twitch Kik y YouTube Si pudiera hacerlo durante 40 años lo haría Pero tú te vas a aguantar esa mierda con 30 años Lo que te... Va a ser que no Va a ser que no Hay que despertarse ya Del sueño eterno Ha sido un muy buen tiempo Pero... Pero bueno Donete La verdad Joder, lo que quito con el 2, ¿no, cabrón? Y este que lleva Un puto Jotun Se me ha quitado 300 Con el 1 El streamer del Lodge Sí, ahora mismo Eso mismo estaba pensando en hacer Es una muy buena idea, la verdad Gano bastante menos dinero que antes Pero ahora es cuando me voy a jugar todo el dinero que no tengo Para ver si lo duplico, ¿sabes? Ahora mismo voy, picho Selena, no he necesitado tu poder A ver, la verdad es que Selena daba buenos beats y tal Lo que pasa que... Eh... No sustentaba tanto como Tortugo y Jowisa, por ejemplo, ¿no? Lo digo porque el... Selena viene una vez cada... Dos, tres meses Se suelta 200 pavos Y ya está Pero el Jowisa con los retos Pues mira todos los subs que ha donado Multiplícalo por... O sea, multiplica cada sub por cinco, ¿sabes? Y el Tortugo más de lo mismo Y eso ha sido este mes Y en la mitad del anterior Eso sí es patrocinar el canal, ¿sabes? ¿Se ha pasado por kick? Sí, sí que... Sí que se ha pasado Está suscrita, creo Cada uno tenemos cinco euros Y los violetes en cientos de miles Y en verdad, si me dais ahora mismo Diez euros cada uno Mañana Mañana no estoy aquí Me la te va a ir ¿Vives de esto? Soy investigador privado Vivo de las dos cosas Le da dos cada ligret Bueno No le voy a decir lo que tiene que hacer con su dinero Y yo estoy tripping Yo no he visto un cofre ahí Quizá centrarse más en YouTube En ese en general El problema es que no me gusta, tío Solo hago YouTube Como un medio de... Bueno, evidentemente me da más ingresos de lo que me esperaba El caso es que solo hago para no perder relevancia Para que sigan recomendando y tal Porque entre cada vídeo más o menos Mil setecientas y cinco mil views está muy bien Pero... Ahora que se va a ir el saludito No es que YouTube me coma los huevos Pero... O sea, lo voy a hacer yo, evidentemente Pero me... Me importa bastante menos La verdad, no me gusta la idea Por eso solo saco... Por eso solo saco resubidos Si de verdad me gustara Grabaría como Warchi, ¿sabes? El Warchi que resubido saca Ni uno, cabrón Bueno, ahora supongo que sí Porque no se pondrá a grabar Antes de empezar el subatón ni nada Pero... Nada más que subía cosas de duel, ¿no? O sea, de... De conques, perdón Yo todo lo hago en directo Porque es que no me gusta nada hacer vídeos Porque hay un nota tipeando Oye, ¿qué está pasando en ese game? ¿Mara que me sigo dando cuenta? No sé si puedo matar a este tío No, mate una mierda Cabrón, va con un puto Jotun Deja de donarle a hueones ingratas No todos son capaces de abrirle Todo invertido en mano Y yo el tortugo, tío Dios Dios Durísimo Durísimo Que hace el buffo blanco Te da cool down Y actúa como un Kronos Penda Uff Y actúa como un Kronos Penda Más o menos Necesitas practicar Pero tú me has visto jugando, chaval La vida te anda Vamos a rotar medio Aunque no sé si me convence mucho De esta rotation, la verdad Una Isis nivel 15 ¡Hostia puta! Esta wey faltete Estaba por culo Ahí si da el 15 Oye, el Tana 2 Yo Yo Dodus Muchas gracias, loquete Por esos subs de regalo, loquete Eh, no he visto cuántos son Ahora lo miro, ¿vale, brother? Muchas gracias Hostia, vaya teamfight más suculenta, ¿no? Le he dado tiempo a la Isis Hasta de salir, cabrón Sí, hola, que le he dado Tuki Nooo Tenías un trabajo, tío No me multes, no me multes Uff Bueno, me acabo de multear al otro tonto Muchas gracias por esos 5, brother Patrocinando, patrocinando el canal Si me gusta Multía polo por ahí Que se que no lo he visto Sorry por la inteada de antes ¿Quién eras? Hostia, si cada vez que alguien me intea Y yo Si cada vez que alguien me inteara en un arranque Me donara 5 subs Te juro por mi madre Que sería millonario, brother Igual millonario, no sé Pero por lo menos tendría ya 3 Ferraris Bueno, igual 3 Ferraris no Pero 1 mínimo Pero mínimo, ¿eh? Mínimo Mínimo, brother Y pongo la mano en el fuego Tiene pinta de Eduardín ¡Hostias! ¿Eres el puto Eduardo? Es verdad Puede ser Eduardín, ¿eh? Tienes razón Tiene pinta de Eduardín Se me había hasta olvidado Puto Eduardín, el cabrón Pobrecito, tío Tiene nombre de buen chaval Por eso no le he dicho nada más Si no le increpaba Quillo, ¿esa gente que va a ir Todos juntos, o qué? Coño, si mi equipo también está viniendo ¡Aleluya! Toma Toma, toma por culo ¡Pum! A mí no, a mí no Ya me jodería Aquí vamos a hacer el piro o algo, ¿no, señores? Tío, pero Eduardo ¿Eres tú o no, loquete? Ahora necesito que me resuelvan las dudas, tío Mejor Oye, mi Tato se ha muerto contra el Apolo ¿Esto es real? ¿Y este que hace aquí? Uf, si lo hubiera blinkeado Me daba tiempo a matarlo con el 2-1 y el Blue Zone No sé yo, eh Como le robe el piro una Apolo a uno de vida Me voy del game Menos mal Me iba, eh Me iba, me iba, me iba Eh, pregunta clave ¿Cuánto tiene que... Digo, ¿cuánto tarda el puta Apolo en morir, tío? ¿Coño? ¿Qué le queda a la Season? Picha, acaba de empezar casi Se viene lo mejor ahora La Season Fuck Mamiarlo al medio Satisfactorio jugar Wukong En este tipo de games, la verdad Y mira que tengo un mal Wukong game, eh Contra Sobek va mal Contra Isis va mal Contra Polo No es que vaya muy bien Pero bueno Con darle un 3 a alguien Te ha agatado por culo ese tío ¿Se lleva una Mystical? No ¿Coño? ¿Y qué era ese Aura? En Myst 1 van a cerrar los servers Cuando dejen de darle dinero Diary Piensa que todavía hay servers abiertos A saber qué coño de juego, ¿sabes? ¿Qué tienen los de Hyderus? El Divine Knockout Por mi madre Como ese puto juego Siga abierto, tío Voy ahora mismo a la calle Y le pego a alguien, tío Como ese puto juego Con 20 players De pick Siga abierto servidores Y consumiendo recursos de Hyderus No sé qué voy a hacer, tío Voy a empezar a quemar contenedores ¿Claro? Guardia Wukong Que solos están bien Joder, siempre, tío Chuck, Belona Osiris Bueno, Belona Belona no sé Pili histórico el que le acabo de hacer a este tío Oh, fuck Mierda, tío No me he pegado a la mamón Ya está cerrado Menos mal Llega así Abierto esa mierda, tío Y a mí me da un chungo Vaya golazo Vaya golazo, cabrón Uff Que peste acabo de ver Yuki, peste Uno, siete, dos, ocho No falla la dúo, eh Hijos de la gran puta, tío No falla, eh Qué cabrones Falta cerrar el Grand Royale Tío, si Hyre fuese una empresa seria de verdad No hubieran abierto ningún puto juego de mierda Que no sea Mike, tío No hubieran gastado recursos En ese tipo de juegos Y encima Para uno que le sale bien Que era el Grand Royale Van y la cagan Cambiando el juego entero en una semana Pero sois subnormal, tío Si estaba el puto ninja jugándolo en Metal Fornite, tío Qué Cómo de imbéciles tenéis que ser Para cagaros encima, tío De ese juego, cabrón Eso hubiera sido Bueno, a ver Podría haber salido de dos maneras Teniendo en cuenta Cómo de imbéciles son los de Hyre Seguro Que usaban los recursos de Smite Y lo dejaban de lado al 100% El Smite Y luego hubieran matado el Grand Royale De alguna manera u otra Y entonces se hubieran quedado sin Smite Y sin Grand Royale 100% 100% Vale 100% No me cabe la menor duda A ver No ha llegado O no ha querido llegar Es ahí la cuestión ¿Qué coño hace un Sobe con Aegis? Suu Suu Play espléndida, tío Por favor Pero espléndida Pero espléndida Muy bien La Nox, ¿eh? ¿Quién es? No digas ¿Tienes a Javier? ¿Qué significa eso, Gopito? Ah, que si lo tengo en mi equipo Si está baneado No me voy a tenerlo Azota Españoles A lo mejor me tocaría Vamos a robar esto No robo una mierda Solo que le he quitado un 1, cabrón Como debe ser el Javier Carajo Se lo voy a decir, papito A ver si te doxea o no A ver si te va A ver si te hace gracia, tío Loquete, pírate, tío Que necesito mi poti de 3K Las putas lapas, tío A que me viene a lichar el blue también el cabrón Me tiene grabado diciéndole todo A mí también, cara No veo si me suda los cojones Porque arriba tuya hay dos números Uno son los subs que hay en Kik Y los otros son los que hay en Twitch Los verdes son los de Kik Gracias a Dios Pues si fuera al revés No me haría ni puta gracia Tú, que el Apolo casi se fumiga Mi puto Fénix Bueno, momento de finiciar el game ya, ¿no? Vamos al Fire o algo, señores Genial Ayer Salsa me voy a peor Tú quieres Te choque Tú quieres te choque ¿Qué dices, Josh? ¿Les está dicho el Salsa Lager? Yo se lo he mandado a la policía Toma Le he dado el Zoom, ¿no? Tío, ¿por qué tiene una X y un Sobe? ¿Que estoy tripping o qué? ¿Qué? Muy bien, Apolo Has tirado un Fénix Ya te podías haber quedado ahí troleando Porque total Has perdido el game ya, así que ¿Mi Kepri puede tanquear? Gracias Un Forge Una de Kali y una arena Me he curado 180 Tía puta, ¿eh? He subido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!